Desde la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. México mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si me guste de ti, que digan que estoy jordido, y que me traigan a ti, que digan que estoy jordido, si me guste de ti, que me guste de ti. México y el querido, si muero lejos de ti. Con entierne las hierbas, al pie de los maguellares, y que me cura esta tierra, que es una de hombres cabanes. Desde la guitarra mía, al despertar la mañana, que me guste de ti. A mi tierra, Mexicana México lindo, y qué lindo Si muero lejos de ti, que digan que estoy Dormido, y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti México lindo, y qué lindo Si muero lejos de ti Música